Música Pequeño aviso antes de comenzar chicos, solo el 0,00001% de la gente que juega estos juegos podrá resolverlos. El otro 99, muchos nueves no podrá, así que uso esto como disclaimer por si a alguno se le funda el cerebro. No me hago responsable. Y ahora sí que sí, muy buenas, y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo juegos de puzles, una sección la verdad bastante poco transitada en Roblox, ya que lo de pensar cuesta, cuesta bastante, y yo el primero. Pero bueno, yo sé que solo por poner en los comentarios, y a Nook me lo pasé, fueron muy fáciles, GG sí. Sé que solo por eso muchos les querréis jugar. Y bueno chicos, ahora sí que sí, fuera de bromas, id encendiendo vuestros cerebros y prepararos muy bien porque y os traigo juegos de Roblox para gente con mucho IQ. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Wobbly Towers. Comenzamos el top con un juego bastante simple, pero que de un momento a otro os puede hacer perder los nervios. El objetivo de Wobbly Towers es bastante sencillo, llevar este disco rojo encima del cuadrado rojo. Para ello tendremos que movernos entre las piezas que tenemos alrededor, ya sea movernos a una pieza que esté pegada a la pieza en la que ya estemos, o tirar la pieza en la que ya estemos para abrirnos nuevos caminos. Y bueno, si malardeáis y os quedáis sin salida, siempre podéis reiniciar el nivel. Y hablando de niveles, este juego cuenta con 40 niveles diferentes, y cada 10 niveles irá aumentando la dificultad, siendo cada vez más difícil encontrar el camino hasta el cubo rojo. Y os puedo asegurar que los últimos niveles son un auténtico suplicio, acabarás buscando la respuesta en YouTube o pegándole un puñetazo al teclado, lo que suceda antes. Con lo que pasando con la puntuación, el escalado de dificultad de Wobbly Towers es bastante bueno, aunque quizá la dificultad escala demasiado alto, con lo que necesitarás un IQ bastante alto para poder resolver algunos puzles. Así que como conclusión, Wobbly Towers se va a llevar a una puntuación de 3 IANUTS, además del IANUTS de dificultad y el IANUTS de 1000 de IQ. Y eso sí, no se vale mirar la solución en YouTube, eso es trampa, y si lo haces harás llorar a un gatito. Número 4, Untitled Door Game. Y en el puesto número 4 os traigo un juego que está dividido en dos, ya que este juego cuenta con una secuela por si consigues terminar el primer juego. Untitled Door Game tiene una mecánica de lo más sencilla, el objetivo del juego es ir avanzando de habitación en habitación, y para ello tendrás que poner un código en la puerta, código que tendrás que descifrar investigando todo a tu alrededor. Aunque eso sí, a veces te puede incluso decir que el código está en la descripción del juego, con lo que te hará investigar más de lo que crees, incluso fuera del juego. Ambos juegos, tanto el original como la secuela, cuentan con 250 salas, a cada cual será más difícil, con lo que en total tendrás que pasar 500 salas y descifrar 500 códigos, o mirar la respuesta en YouTube. No, eso no. Con lo que en resumen y pasando con la puntuación, Untitled Door Game es un juego que os va a dar para un montón de horas, y si os soy sincero os recomiendo jugar con un amigo para poder resolver los códigos entre los dos, ya que la mayoría del tiempo tendréis que inspeccionar las salas con mucha atención. Así que Untitled Door Game se va a quedar con una puntuación de 3 yanuts y medio, un yanut dormilón porque el juego es largo de narices, y un yanut detective ya que has de explorar y deducir muchas cosas en el juego. Y recuérdalo del gatito, llorarás si buscas la respuesta en YouTube. Número 3. Perspective Ovi. Continuamos el top con un juego tipo Ovi, el cual no es exactamente un juego de puzles, pero la mecánica de este Ovi os va a sorprender bastante, y os aseguro que para completarlo le vais a tener que dar bastante al coco. La mecánica tan especial que tiene este Ovi es que cambia según desde qué parte lo estés mirando, ya que para jugar tienes disponibles varias cámaras. Y lo que desde una cámara puede parecer un muro imposible de escalar, desde otra cámara simplemente es una plataforma que puedes sobrepasar sin problema alguno. Con lo que como ya os habréis podido dar cuenta, la dificultad de este Ovi no reside en saltos imposibles como los que podríamos ver en otros juegos, sino que aquí la dificultad reside en la perspectiva, que cámara es la mejor para poder adaptar el Ovi a nuestras necesidades y así poder completarlo. Es más un problema de perspectiva y darle a coco que de saltos habilidosos. Así que pasando con la puntuación, aunque este juego no sea un juego de puzles en sí mismo, creo que la mecánica de cambiar de cámara para cambiar el aspecto del Ovi requiere suficiente habilidad como para merecer un puesto en este top, ya que tendrás que pensar bastante en los cambios de cámara que quieres hacer si quieres completar las 24 etapas con las que cuenta este juego. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 IANUTS, el IANUTS de dificultad, ya que vais a morir bastantes veces, y el IANUTS asombrado porque tiene una mecánica bastante original. Número 2. Rocky Road. En el puesto número 2 os traigo un juego que nuevamente combina los puzles con los Ovis, y en este caso el protagonista del juego será una roca llamada Bob. Yo lo sigo diciendo, la imaginación de algunos creadores a veces me llega a asustar. Nuestra misión en Rocky Road será ir avanzando de mundo, completando puzles y Ovis a partes iguales. Para completar estos puzles, la mayor parte del tiempo tendremos que jugar con los colores, ya que podemos tintar a nuestra roca para atravesar ciertos obstáculos y también para cambiarle algún atributo, como la velocidad o altura de salto. Como ya os habréis dado cuenta, aparte de los puzles, Rocky Road es un juego que tiene mucho plataformeo, y actualmente el juego tiene 78 etapas. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor no tiene los puzles más difíciles de este top, pero ya os digo que esta mezcla de puzles sencillos con el plataformeo es una combinación que os va a gustar bastante. Con lo que en resumen y pasando con la puntuación, Rocky Road se va a llevar a una puntuación de 4 IANUTS y medio, además de un IANUTS roca y un IANUTS feliz, ya que quizás el juego de este top en el que menos tenéis que darle al coco. Con lo que una vez contado todo esto, Rocky Road se va a quedar con el segundo puesto en el top. Como mención especial quiero destacar Escape Room, un juego que para mí personalmente es uno de los mejores juegos de Escape Room que hay en Roblox. Está muy bien ambientado y tiene puzles de todas las dificultades, así que es una gran opción y os recomiendo mucho probarlo. Número 1. Split. Y en el primer puesto del top os traigo un juego que utiliza una mecánica muy peculiar y sinceramente es de las más originales que he visto para juegos de puzles. Esta mecánica es la de partirse en dos, teniendo por un lado nuestras piernas y por otro lado nuestro torso, las cuales podremos juntar y despegar según nos venga bien para resolver ciertos puzles. Split cuenta con 31 niveles, 30 si no contamos el tutorial. Y en estos niveles nuestro objetivo será llegar a una puerta con el cuerpo completo, ya que si llegas con solo una parte del cuerpo no podrás terminar el nivel. Y bueno, cada parte del cuerpo, el torso y las piernas desempeñan cada uno su propia función. Por ejemplo, con el torso podremos agarrar algunos bloques, cosa que con las piernas no podremos hacer. Y por ejemplo, las piernas pueden saltar, cosa que para el torso es imposible. Y cabe decir que si estás en cuerpo completo, puedes desempeñar todas estas funciones a la vez. Respecto a los niveles y sus puzles, esos os pueden recordar a Portal, pero sin usar portales. Solo coincide la parte de usar bloques para accionar botones o el plataformeo en unas aulas cerradas en las que escucharemos una voz que nos dirá lo que tenemos que hacer. Además, otra cosa que me gusta de estos niveles es que hay puertas o plataformas que solo puedes atravesar con una parte del cuerpo, lo que añade dificultad al juego. Así que pasando con la puntuación, Split es un juego de puzles muy original. La verdad es que esta mecánica de parternos en dos es muy entretenida, y estoy seguro de que os va a gustar mucho. Con lo que el veredicto final yanuteano serán 5 yanuts, un yanut de oro añadido, se llevaría 5 yanuts de oro si tuviese más niveles, y el yanut asombrado debido a su gran originalidad con esta peculiar mecánica. Así que una vez contado todo esto, Split se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y esto ha sido todo chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan gustado los juegos, y ahora ya sabéis, lo que irá a jugarlos y a comeros un poco el coco. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal. Así que nada, aquí concluye el vídeo de hoy, y me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!